Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el resumen del evento de octubre de 2020 de Apple. El mes pasado ya tuvimos otro evento donde, bueno, presentaron algunas cosas. Aquí te dejo el resumen para que vayas a verlo si no lo has visto. Y bueno, este fue el evento digamos que más top del año en teoría, si no hacen otro aún mejor. ¿Por qué digo que el más top? Porque en este evento tuvimos la presentación oficial de los iPhone 12. Que al fin y al cabo siempre es el dispositivo más esperado en los eventos de Apple. Pero bueno, vamos a empezar por las cosas aparte que presentaron. Primero, presentaron el HomePad Mini. El nuevo integrante de la familia HomePad, que bueno, hasta el momento solo teníamos el HomePad normal. Que, bueno, tal vez era un poco caro para tener Siri, porque sí, sonaba muy bien todo el tema. Pero tema inteligente pues no estaba tan bien y ya le faltaba algo para hacerle competencia al Amazon Echo Dot y al Google Nest Mini. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí, sigamos. Y bueno, tiene un diseño un poco raro, la verdad a mí no me gustó del todo. Pero bueno, eso ya es algo subjetivo, ya cada quien tiene su opinión de qué le parece. A mí la verdad no me parece un buen diseño. Me hubiera gustado más un diseño como el del HomePad normal, pero pues con un tamaño reducido evidentemente. No sé, está un poco raro, pero bueno, junto con esto presentaron algunas mejoras para HomeKit. Entre estas, por ejemplo, una que me gustó muchísimo que es el intercomunicador. Que esto además también funciona con Apple CarPlay. De forma que, si digamos, yo voy en el coche... Bueno, digamos que yo soy alguien de familia. Por poner un ejemplo, básicamente. Digamos que yo tengo una super familia en una casa completa. Entonces, bueno, digamos que yo voy en el coche y le digo a Siri con CarPlay que anuncie por toda la casa. Que digamos que yo tengo cinco HomePods mini en la casa. Uno en cada habitación, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, si yo voy en el coche y le digo a Siri en CarPlay que anuncie algo, lo que sea, yo qué sé. Voy a llegar a grabar un video, por ejemplo. Entonces, esto va a sonar en todos los HomePods mini o HomePods en general que estén en casa. Lo cual está curioso, la verdad. Todo ese tipo de cosas que ayudan a la comunicación en el hogar, la verdad, me gustan mucho. Por ejemplo, otra cosa sí que me gusta mucho es la del walkie-talkie en el Apple Watch. Que, si estás a cierta distancia, pues puedes utilizar tu Apple Watch como walkie-talkie. Esa clase de cosas me gustan mucho, no sé por qué. Pero bueno, seguimos con más accesorios ya que también presentaron ahora su propia línea de cargadores inalámbricos y accesorios inalámbricos para sus nuevos iPhone 12 o iPhone 11 en caso de que lo necesites. Primero, el MagSafe Charger. Que, bueno, tal vez el nombre como que te suene, como que haya algo ahí que dice MagSafe. ¿Por qué? Porque este era el nombre que se le daba al antiguo cargador de los MacBooks antes de que se cargaran por USB tipo C. ¿Y por qué tiene este nombre? Bueno, ahora en los nuevos iPhone 12 tenemos imanes alrededor de la bobina de carga inalámbrica de cada uno de nuestros iPhones que ayudan a que la conexión a la carga inalámbrica sea mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes carga inalámbrica te habrás dado cuenta de que a veces si lo acomodas mal el iPhone, a lo mejor no carga y si no te das cuenta, pues al final lo dejas ahí un rato convencido de que está cargando y al final no ha cargado nada. Entonces, MagSafe lo que hace es que sí o sí vaya a cargar porque gracias a estos imanes, pues hace lo que cualquier imán hace, ¿no? El plup. Y de esta forma, haz bien, es como un clic, clic, sí. De hecho, sí decía el anuncio de Apple, everything clicks o algo así. Entonces, ahora también tenemos otra línea de accesorios relacionada con estos imanes de los nuevos iPhone 12, incluyendo una funda que no me gustó para nada, me parece horrible, pero bueno, tiene como la formita del MagSafe. Si no estoy mal, la carcasa tiene ya los imanes para que si tienes un iPhone 11, por ejemplo, y no quieres cambiar el 12 porque a lo mejor no le ves mucho sentido, puedas tener la carga inalámbrica con MagSafe. Y bueno, pasamos a lo más importante del evento, que vendrían siendo los iPhones. Antes de ir con los iPhones, debo mencionar que, bueno, a ver, es una noticia triste, pero ya es dependiendo de lo que tú opines o, bueno, lo que opine cada uno básicamente. ¿Por qué? Porque Apple dedicó un momento del evento solo para hablar del medio ambiente, pues como hace siempre, básicamente. Lo que pasa es que ahora fue algo mucho más trascendental. ¿Por qué? Porque los próximos iPhone 12 ya no van a venir, primero, con adaptador de pared, ni con earpods, ni con los audífonos que siempre te venían en la caja, ya nada de eso. Lo que sí me pareció útil, pues es que la cajita ahora es mucho más fina que, bueno, nunca había sido así realmente. Ahora, dejando de lado esta noticia, vamos con el iPhone 12 y iPhone 12 mini. Ambos tienen este diseño que ya se ha filtrado desde hace meses, literal, meses, que se basa más o menos en el diseño del iPhone 5S, que la verdad es mi diseño favorito. Ese y el del iPhone 4. Entonces, ahora es como un mix entre esos dos diseños, ya que tiene cristal en la parte trasera. Ojo, una mejora muy importante en el cristal, tanto frontal como posterior, que ahora tiene una especie de ceramic shield, creo que lo llamaron, sí, que es como un escudo, por llamarlo de alguna forma, que hace que sea mucho más resistente a caídas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la iPhone 12, porque tiene un diseño muy similar al del iPhone 5S, pero adaptado, obviamente, a los estándares de hoy en día. Y bueno, ¿qué podemos destacar de este nuevo iPhone 12? Primero, lo de los imanes, para que sea compatible con el cargador de MagSafe. Luego, que tiene el A14 Bionic, que es un procesador ultra potente, además es el primero en un smartphone de 5 nanómetros. Que bueno, ya sé que esto suena muy técnico, pero básicamente es que es una arquitectura mucho más moderna que la mayoría. Y bueno, mi favorito en realidad es el iPhone 12 mini, por su tamaño. De hecho, aquí les dejo la lista de todos los tamaños de cada uno de los iPhones presentados en esta Keynote. Porque, la verdad, es muy interesante el hecho de que tengamos un tamaño similar al de un iPhone SE de primera generación, o un iPhone 5S, pero con un diseño moderno, finalmente. Esto me gusta muchísimo, la verdad, creo que es el concepto que me pareció más interesante de toda la Keynote. Porque, finalmente, con el resto, pues es algo muy similar al iPhone 11 y 11 Pro o Pro Max. Tiene algunas mejoras, sí, por ejemplo, en las versiones Pro mejoró muchísimo la cámara. Ahora incluso tiene la capacidad de grabar video en HDR, lo cual es una locura. Y cada año que pasa, el iPhone se acerca más a ser la cámara ideal para cualquier filmmaker que recién está empezando. De verdad, o sea, por ejemplo, para que me entiendan, cuando tú tomas una foto en HDR, pues, por lo general, tu iPhone se demora unos segundos en procesarla y ya está. Imagínate hacer eso cuadro por cuadro en un video. Es una locura, además grabando en 4K a 60 cuadros por segundo. Y creo que este año es en el que más se nota que la versión Pro, de verdad, es para un público mucho más profesional. Mientras que el iPhone 12 y 12 Mini supongo que serán los más vendidos. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de gente que busca un iPhone no va a necesitar lo que tiene el iPhone 12 Pro o Pro Max. A lo mejor el tamaño podría ser lo que haría que una persona común y corriente seleccionara uno de estos dispositivos. Pero en realidad, desde otros aspectos que podemos ver en este iPhone, pues, la verdad, no vale mucho la pena. Tenemos algunas características que valen la pena, tanto en el iPhone 12 y 12 Mini como en el 12 Pro y Pro Max. Que se pueden destacar, como la Pantara, por ejemplo, que mejoró bastante en relación a los anteriores dispositivos de Apple. O, como ya lo mencioné en ambos ejemplos, aplica las cámaras. Que son mucho mejores que, por ejemplo, las del 11 y 11 Pro. Otro dato interesante de la cámara del iPhone 11 Pro y Pro Max es que ya pasamos del zoom de 2X, o sea, zoom óptico me refiero. Que desde el iPhone 7 en 2016 ya teníamos el zoom 2X. Que, bueno, estaba bien, pero ya a día de hoy se necesita más. Y con estos nuevos iPhones 12 y 12 Pro tenemos el zoom 4X. Me hubiera gustado más un 5X, tal vez creo que hubiera tenido más sentido. Pero, bueno, creo que eso es todo lo que vimos en este evento. La verdad, no vimos nuevos accesorios como los AirTags o cosas así. Fueron cosas poco trascendentales, dejando de lado el iPhone. Obviamente que todos los años es algo trascendental. Siempre es lo más vendido todos los años por Apple. Así que, vamos a ver qué tal. Recién, si no estoy mal, la otra semana o el... No, creo que este mismo viernes ya empiezan a enviarse los iPhone 12 y 12 Mini. Y la otra semana los 12 Pro y 12 Pro Max, si no me equivoco. Y, pues, bueno, ese fue el evento de Apple de octubre de 2020, de Tectubre. Y, pues, bueno, díganme en los comentarios aquí abajo qué opinan de este evento. ¿Qué les pareció? A mí, la verdad, no me convenció del todo. Porque sí, yo estaba esperando el iPhone 12, el 12 Pro Max, el 12 Mini, que es el que más me gusta. Ya lo estaba esperando. Finalmente, muchas de estas cosas ya se habían filtrado desde hace meses. Entonces, no sé, como que esta clase de cosas no me emocionaron demasiado. El HomePod Mini sí me gustó el diseño, no tanto, pero el concepto me gustó mucho. Y, pues, bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.